Gonzalo de Borbón, así era la vida privada del primo del rey Juan Carlos. El aristócrata habitué de la prensa rosa falleció hace 22 años. Este pasado viernes 27 de mayo, se cumplieron 22 años del fallecimiento de Gonzalo de Borbón y, en efecto, la prensa rosa ahondó en la vida privada de uno de sus expresonajes habitué de los años 80. A estas alturas, podríamos decir que el primo del rey Juan Carlos no distaba mucho de la actual realidad de la familia real española, y ocupaba un sinfín de titulares por verse envuelto en muchos escándalos, tres matrimonios, una hija secreta y una infancia muy triste. En esta ocasión, vamos a centrarnos en la información proporcionada por la revista Mujer Hoy con respecto a las tres mujeres que ocuparon un lugar importante en el corazón del difunto tío del rey Felipe. Bueno, aunque la primera de ellas reveló años más tarde que casarse con él fue uno de los mayores errores de su vida. Ong Dejé de ser periodista para ser famosa sin quererlo o yo. Estas fueron las palabras de Carmen Arto Montealegre, primera esposa del hermano de Alfonso Duque de Cádiz, durante una entrevista en exclusiva para el Mundo. De acuerdo al medio citado en el tercer párrafo, el Duque de Aquitania fue un asiduo de las discotecas de la época, las portadas de Ola. Y las bodas extrañas. Vaya sorpresa. En enero de 1983, anunció de manera sorpresiva a través de la revista del Saludo que contraería nupcias con la periodista de TVE en México. La unión duró apenas tres meses y 22 días pero dio para mucho, apostilló el magazine antes de revelar su segundo casamiento. Si bien la comunicadora de televisión española lanzó un libro, y afirmó en dicho escrito que su matrimonio no fue consumado, el divorcio exprés facilitó el segundo paso por el altar para el hijo menor del infante Jaime de Borbón, y Emanuela de Dampierre con una modelo de 24 años, Mercedes Lyser. Es la primera vez que me caso y espero que sea la última. Así se expresó el primo del rey emérito en su segunda boda que tuvo lugar en Olmedo cuando corría el año 1984. Eso sí, según ha podido saber el sitio web, a esta ceremonia que él mismo vendió a todos los medios españoles no asistió ni su madre ni su hermano. En 1989 la pareja ya había firmado el divorcio, pero el recuerdo que le dejó esta unión al duque de Aquitania debió de ser bueno, jamás cambió su testamento y dejó a Mercedes como heredera universal. Finalmente, el periódico en cuestión ahondó en el tercero y último sí, quiero de Gonzalo de Borbón. Esta vez, el primo del rey Juan Carlos se casó solo por civil en 1992 con Emanuela Pratolongo, una genovesa con fortuna propia que le enseñó de discreción. Abandonó las juergas nocturnas, las portadas de las revistas, vendió la casa de Madrid y acabó instalado en Suiza, el país donde murió a causa de una leucemia en el año 2000 con tan solo 63 años.